Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy por aquí para traerles un masaje de la musculatura isquiotibial. Es la musculatura que está en la parte posterior del muslo. Son los músculos también conocidos como semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Hoy para realizar el masaje voy a utilizar aceite vegetal de almendras y aceite esencial de romero. Vamos a usar para realizar el masaje un aceite vegetal de almendras. Con unas gotitas de aceite esencial de romero. Un poquito nada más porque como sabemos son unos aceites muy concentrados. Cogemos el aceite. Y comenzamos desde el gemelo y vamos aplicando hasta la zona superior de la piel. Y comenzamos haciendo un vaciado desde la parte del suelo y vamos subiendo por el gemelo. Pasamos suave por la zona del huelpo clíptio y subimos. Y bajamos. Luego repetimos la maniobra. Suave por la parte del huelpo clíptio y subimos hasta la parte alta del glúteo. Y comenzamos haciendo una maniobra suave pero intensa. Si se dan cuenta pueden apreciar que tengo los pies en alto. Podemos colocar un cojín o una almohada algo que levante un poco los pies. Para tenerlo en alto y vamos masajeando esta zona. Y luego cogemos. Y a la vez que vamos haciendo esta maniobra movemos la pierna. Y suave. Y suave. Luego de estar haciendo esta maniobra. Por unos minutos volvemos y colocamos el pie. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y podemos realizar amasamiento. Comenzamos por la cara interna. Pero como sabemos esta zona es muy sencilla y tiene que ser una maniobra. Que a pesar de ser amasamiento no sea tan intenso. Y amasamos de esta manera. Una acotación que voy a hacer aquí. Como ven. Los chicos tienen pelos en las piernas. ¿Verdad? Pues tenemos que coger un poquito más de aceite. De lo normal que cogemos cuando no hay pello. Porque si no. Hacemos daño. Tenemos que coger un poquito más de aceite. Para no hacer daño cuando hay pello en la pierna. Luego pasamos a la cara media. Y la cara extrema. Y la cara extrema. Y luego relajamos la zona. Y luego podemos hacer esta maniobra. Que también es muy agradable. Y vamos subiendo. Vamos. 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 También podemos hacer esta maniobra Tener siempre cuidado con la cara interna de la pierna No hacer maniobras muy fuertes en esa zona Aquí nos podemos ayudar con el pulgar Y realizar ahí una presión para no cansar tanto la mano Y no molestarnos la muñeca Presionamos con el pulgar Y relajamos Presionamos hacia arriba y hacia abajo No presionamos Presionamos hacia arriba y hacia abajo No presionamos Y realizamos una vaciana Hacia arriba Y podemos trabajar un poquito el gemelo también De esta forma Les recuerdo que para realizar un masaje no hace falta usar tantas maniobras Simplemente usarlas que nos vienen bien para lo que estamos tratando No hace falta usar tantas Y subimos Y para finalizar el masaje podemos realizar esta maniobra Ponemos las manos en pico y las colocamos las dos a la vez y vamos subiendo Presionamos la piel Y así finalizamos el masaje Y así finalizamos el masaje Activando también la campanita de notificaciones De modo que cuando suba un video Youtube les haga la notificación Y en la cajita de descripción de este video Les voy a dejar las propiedades del aceite esencial de Romeo Bueno, un besito Y hasta el próximo video Bye